Música Desde las gradas Pedro Piña Desde las gradas Diego Vega desde las gradas Amigos fanáticos, nosotros estamos de vuelta con más de las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña el manager de las águilas de Zulia En la temporada 2011-2012 El Ipso Nava El Ipso, bienvenido a nuestro programa Háganos un poco acerca de tu papel dentro de esta academia de béisbol Donde se están formando niños pequeñitos En las edades más importantes donde de verdad se aprende a jugar béisbol Mira, antes que todo Un gran saludo de verdad A toda la fanatica de nuestro béisbol En especial a esta La que verdaderamente necesita Ese apoyo Esa ayuda De crear esas bases Que es nuestro béisbol menor Nuestras pequeñas ligas Esto es una idea que ya veníamos cocinando desde hace muchos años Tanto Lino como yo Lino toma la iniciativa Este año me cayó alante Pero de verdad Apoyándolo 100% Para mi Lino es como un hermano Además de mi compadre Y bueno, la idea surge Y ya como puedes ver Ya es un hecho Y de verdad La idea principal es tratar de formar a esos peloteros En esta edad De que tengan una buena base Para que los que tengan esos fundamentos Y ese talento puedan ser exitosos En una posible carrera profesional Sí, no vamos a hablar de la calificación De los entrenadores de esta academia Porque sabemos que es la mejor Tenemos al señor Lino Connell Que es el cuadro de bateo del equipo Tiburones de la Guayra El equipo con mejor ofensiva En la temporada 2011-2012 En el béisbol profesional Tenemos a Lixo Nava Manager triunfadorcísimo De las Águilas del Zulia El mejor récord del béisbol profesional Antes de que se fueran Todos los refuerzos Lixo Pero no vamos a hablar de eso Vamos a hablar del béisbol de los pequeños ¿Por qué niños? ¿Por qué a esas edades tan pequeñas? ¿Y por qué no muchachos más grandes? Háblanos un poquito acerca de eso Vemos la necesidad de que estos muchachos Necesitan esa base Esa buena base Ese buen fundamento Para que sean buenos peloteros De alta competencia La necesidad La ayuda Esta academia Para todos Muchachos que tengan la inquietud De venir acá Y aprender esas nuevas técnicas Que están de moda Que las traemos Desde el mejor béisbol Del extranjero Entonces crear esa base Crear ese fundamento Esa disciplina Esa constancia Y de la manera De que verdaderamente Tiene que jugarse Este béisbol profesional A diferencia de otras academias Que también tienen La misma inquietud De enseñar Nosotros prestamos Las mejores técnicas Y los mejores Implementos Para que ellos Puedan sentirse cómodos Y puedan practicar Este deporte De la mejor manera Como puedes ver Hay varios sets De mallas Hay tis Tienen protectores Tienen pelotas Tienen bates Todos los implementos Necesarios Para que ellos Puedan jugar Este deporte Por último Envíale un mensaje A esos fanáticos Padres Bueno y por supuesto A los niños Pero a los padres Que nos están viendo En este momento Que se preocupan Porque sus hijos Se formen Como jugadores De béisbol Como tiene que ser Mira La invitación De verdad Muy cordial Para todos Los padres Y representantes De Maracaibo Que se aboquen Sin duda alguna Esta será Y una de las mejores Academias En Venezuela Puedo decirlo Con mucho criterio Que se aboquen Si sienten La necesidad Y ese gusanito De que su hijo Aprenda lo mejor Tráigalos acá Para que pueda compartir Con nuestros Entrenadores Que van a tener Ya ese plan De trabajo Necesario Para ellos Para que puedan Formar Esas futuras figuras En nuestro béisbol Venezolano Bueno muchas gracias Lixo Como siempre Muy amable Y muy cordial Con los equipos De prensa Nosotros continuamos Con más Desde las gradas Desde las gradas Santiago Portillo Desde las gradas Lino Conner Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos Con más Desde las gradas Y en esta oportunidad Nos acompaña El entrenador De la Academia Futuras Estrellas Ricardo Linares Ricardo Bienvenido a nuestro programa Hablanos un poco Acerca de la experiencia De enseñar niños A jugar pelota Ok Primero que todo Un saludo A las personas Que están acá Que nos hicieron Un seguimiento A nosotros Para poder Abrir Lo que son las puertas Para las diferentes edades De niños En progreso De las técnicas básicas Del béisbol Como podrán ver Nosotros tenemos Algunos materiales Que son materiales De última generación Que nos dan Un apoyo a nosotros Logístico Para poder enseñar Lo que son las técnicas Básicas Ya sabemos Que la escuela Cuenta con Un staff Material Increíble Y también sabemos Que el staff De coaches De entrenadores Con los que cuenta La escuela Es buenísimo Sabemos que tú jugaste Béisbol college En los Estados Unidos Sabemos que juegas Béisbol Sosbol profesional Con el equipo sureño Ha sido selección Venezuela en Sosbol Eres una persona Sumamente calificada Para estar enseñando niños Pero ¿Por qué niños? ¿Por qué niños De las edades Entre 6 y 12 años Y no jóvenes Entre 16 y 20 años O cualquier otra edad? Ok, porque Esta iniciativa Nació desde Que nosotros Siempre quisimos Lo que es la enseñanza A niños Siempre nos enfocamos En lo que son los niños ¿Por qué? Porque los niños Es la base De esas academias Nosotros tenemos que ir Primero a las canteras Tenemos que ir Al desarrollo del niño Como tal Y luego Ellos van a pasar A diferentes academias Que se dedican Al perfeccionamiento Del niño Para poder transmitirlos A lo que es Al profesional Yo me imagino La ventaja La simple ventaja Que debe tener Un niño de 6 años Al venir a practicar acá A diferencia de un niño Que no está entrenando Y en una academia De este tipo Pero en ese sentido Te quería preguntar también ¿Cómo motivan a los niños Para que aparte de aprender A jugar pelota Estudien? Porque sabemos que no todos Los niños llegan a ser jugadores profesionales Y muchas veces los padres Pues saben esta situación Y quieren que sus hijos Se preparen también Educativamente hablando Y utilizan este tipo De academias como motivación ¿Ustedes utilizan eso En su didáctica De entrenamiento para los niños? Háblanos un poco acerca de eso Obviamente nosotros tenemos Un staff personalizado acá Que nosotros vamos a hacer La mayoría son licenciados En educación física Son licenciados En educación integral Básicamente nosotros Hacemos charlas con los niños Para poder canalizar Esas enseñanzas Porque no solamente Nos vamos a abocar A lo que es El aprendizaje del béisbol Sino el aprendizaje Integral de ellos En los estudios Cómo van en los estudios Hacerles un seguimiento De los aprendizajes adquiridos A raíz de toda la semana Motivación Lo vamos a llevar Cada un cierto tiempo Vamos a hacer clínicas Como estas Que son Este Son un paso Para que ellos Se motiven A venir a A entrenar aquí En la escuela ¿Me entiendes? Nosotros estamos Estamos sumamente claros De que El estudio Y el deporte Van de la mano ¿Verdad? Solamente con profesionales Es que ustedes Van a desarrollar Todos los Conocimientos Que ellos Quieran adquirir Ellos son Parte de nosotros Y nosotros Los tratamos Como lo que son Como una familia Porque eso es lo que queremos Nosotros queremos Formar una familia De futuras estrellas Para poder tener Un núcleo íntegro Para que después Se puedan desarrollar Por supuesto Ya para finalizar Esta entrevista Envíale un mensaje A todos esos fanáticos Que nos están viendo Y que quieren Que sus hijos se formen Que crezcan Siendo entrenados Para que en un futuro Bueno Si Dios los escoja Y les da ese talento De ser jugadores profesionales Tengan la mejor base posible Envíale un mensaje A esos padres Para que nos están viendo En este momento Ok Un saludo muy cordial Y una invitación A todos los padres Que vengan A integrar nuestra familia Que es la familia De futuras estrellas Aquí en las instalaciones De Apus Con la mayor seguridad Con el avance tecnológico Y profesional Que les podemos dar Aquí De las 3 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Vamos a estar acá Con las puertas abiertas A todos los representantes Y niños De todo Maracaibo Un saludo De parte De la parte técnica Y me despido De aquí De Futuras Estrellas Bueno, muchas gracias Y nosotros continuamos Con más Desde las gradas Desde las gradas Javier Romero Desde las gradas Diego Balbuena Desde las gradas Bien amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer Un corte comercial Y ya regresamos Con más Desde las gradas Y ya regresamos